¿Qué es el cinturón de la pelea más esperada del año? No quiso dar su nombre por razones de seguridad, habló sobre la pieza cuyo costo está cerca de un millón de pesos. Lleva todo el montaje de esmeraldas, las demás sí llevan piedras, pero hemos matado, no sé, 800 piezas y ahorita van 3.000 de infracción, que es un trabajo de muchos días. Esa es la diferencia que nos ha llevado más tiempo que los demás, aparte del cambio de diseño, del cambio de letras. Ahora son planas y las anteriores son con pintura. En un cinturón normal, si nos dedicamos 100% a él, tardaríamos 10 días en elaborarlo y este va aproximadamente de 30 a 40 días. El golpe de las máquinas recibe a los visitantes del taller en que elaboran 12 personas, que trabajan el material a altas temperaturas. En el equipo hay pintores, pulidores, plateros y un joyero. El cinturón incluirá las banderas de los 167 países que pertenecen al Consejo Mundial de Boxeo, pintadas a mano, así como las caras de ambos competidores, la del boxeador Mohamed Ali y la del presidente honorario del Consejo, José Sulaiman. Entra el orgullo personal y compartido con toda la gente que trabaja y que tiene que ver con la pieza, inclusive a nivel patriota también, que somos mexicanos y que estamos haciendo un trabajo que es digno de presentarse en un evento tan importante. El taller entregará la hebilla esta semana al Consejo. Una vez montado en piel, el cinturón pesará entre 3 y 4 kilogramos. Para CNN México, Melva Navarro, Ciudad de México.